Música 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 ¡Por favor! ¡Suéltate, cabrón! ¡Fuelta otro! ¡Fuelta otro! ¿Dónde se hace con la chica? ¿Se llevó a bañar? ¿A caer? ¡No, aquí no me faltó! ¡Tú viste a tragar! ¡Che, tú te ha ido, cabrón! ¡Mira, guerrero! ¡Ahí está! ¡Con los dos de caballo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Es que está más grande que yo, güey! ¡Es Michael A Baba! ¡No, vamos a cambiar! ¡No, vamos a escudirlo! ¡No, vamos a cambiar! Usted es el corrido ¡Fue la camisa! A ver ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No! El tercer ayuntamiento de ahí, la van tiempo. Tiri, tiri. No sean mamones, güey. Este güey me pegó por madre, güey. Y el otro pinche. Ah, mí también. No sean mamones, güey. Es decir no, güey. Esto es lucha, güey. No, güey. No sean mamones. ¡Qué bola! ¡No, sí, bolón! Ese, este. ¡Un chingón, güey! ¡Urlo, uno! ¡Urlo, uno! ¡Urlo, uno! ¡Urlo, uno! ¡Urlo, uno! ¡Urlo, uno! ¡Urlo, una! ¡Un chingón, no queremos. ¡Maí! ¡Ey! ¡Léchan el güey! ¡Ay, merecedelo! ¡Anie, merecedelo! ¡Ale, merecedelo! ¡Sueguelo! ¡Así le pegó el biedés al culero! ¡Párate con el culín! ¡Vamos! ¡Párate, perro! ¡Cala! ¡Júrelo, júrelo, júrelo! ¡Vamos, ¡júrelo! ¡Merelo, Merelo! ¡Merelo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Elegidos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!